Un gran recuerdo es el torneo hospital del 89, un torneo que sigue teniendo muchísimo prestigio, ha ido aumentando quizá. Lo ganamos, creo que máximo anotador y máximo remotador y fue un poco donde yo ya me tomé en serio lo de jugar al baloncesto. Es la final que jugamos contra el Barcelona en el cuarto partido, que si llega a entrar el famoso triple o no triple de Mike Gensley, pues hubiéramos ganado la liga, que era la primera vez que un equipo de tabla media-baja se encaramaba a lo más alto y no pudo ser, pero sobre todo para nosotros, para los jóvenes que estábamos allí, para Málaga, fue importantísimo. Un equipo con un grupo de jugadores nacionales espectacular, con Manuel Bosch, Nacho Rodríguez, Curro Ábalos, Dani Romero y luego pues tres extranjeros de muchísima calidad y el ambiente era muy, muy bueno. Yo creo que ha sido además pues fue una de las finales más vistas de la historia de la CB, creo que si eran seis o siete millones de espectadores y lo que supuso es que Málaga se volcase con el baloncesto y ya está, oye, después de 22 años. Pues a Malkovich me llamó, se interesó por mí y evidentemente pues un entrenador de su categoría pues me convenció. Tuve el privilegio de jugar contra Chicago Wilson, los que estaba Michael Jordan. Estaba finillo ahí, después de la pretemporada con Malkovich, seis o siete kilos para abajo. Fue bonito, fue bonito jugar contra ellos. Esto fue hace ya 17 años, en la Copa del Rey de Vitoria. Un núcleo de jugadores nacionales y tres buenos extranjeros, ganando pues a equipos que en aquel momento estaba muy bien, como Caja San Fernando, como Pansano Valencia. Además estaba Tano Kaber, con el que había tenido yo muchos duelos, entre comillas. Fui yo el MVP con la ayuda de todos los jugadores y fue espectacular. Luego, en la plaza de los delfines, en el Magariño, es una grandísima celebración y fue muy bonito. Sí, con la selección pues tuve la suerte de recoger a la generación del 80, Gustavo y Javier, los entrenadores. Ganamos a Alemania, fue una medalla de bronce, bueno, dura y pues ahí fue cuando debutaron Felipe y Pau, porque Raúl y Juan Carlos ya habían entrado en la convocatoria de los Juegos Olímpicos de Sidney. Creamos un buen ambiente para que, bueno, pues los jóvenes, con el talento espectacular que tenían, pues se integrasen perfectamente y hasta hoy. Después de la plata de París del 99, continuamos, bueno, pues la racha en europeos con medallas. Yo creo que creamos ahí un poquito ese caldo de cultivo para que hubiera un ambiente que ellos recogieron, pero por supuesto, añadiendole un talento excepcional. Fue un poco donde ellos también iniciaron su sondadura y su serie inmaculada, casi inmaculada de medallas hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!